Noticia del día que acabamos de conocer cuando se ha hecho pública la sentencia absolutoria firme tras desestimarse los recursos sobre la sentencia que conocíamos a principios de año y que absolvía a los acusados, no solamente el actual alcalde, también los anteriores y distintos concejales del municipio acusados, como decimos, de delito de presunta prevaricación urbanística, continuada absolución, ahora ya en sentencia firme, que vamos a comentar con Jorge García, actual alcalde de Colmenar Viejo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia, y buenas tardes a todos los oyentes. Pues lo primero, acabamos de conocer esa noticia hace unos minutos, pedimos su valoración inmediata. Bueno, pues contentos con esta absolución ya totalmente definitiva, aunque estábamos como siempre durante todo este proceso de más de siete años siempre hemos estado tranquilos, porque, bueno, estamos convencidos de que se actuó bien y, bueno, pues ante este recurso de la Fiscalía y que además muchos medios de comunicación, pues lamentablemente vendieron como si fuese una nueva acusación, bueno, pues tres jueces han firmado esa sentencia definitiva en la que archiva ese recurso de la Fiscalía y declara firme la sentencia que nos absolvía de esos delitos que tanto han aprovechado muchas personas, especialmente concejales de diferentes partidos de izquierda y muchos medios de comunicación que han estado durante siete años haciendo de esto como si hubiese ocurrido algo grave cuando realmente no existía nada. Vamos a explicar, por si hay alguien que no conoce a qué se refería este proceso, todo venía por unas licencias urbanísticas y la acusación de presunta prevaricación hacia, bueno, pues los responsables del Ayuntamiento en distintos años, ¿no? Sí, así es, todo era, bueno, pues la concesión de licencias de primera ocupación que es cuando se termina una casa que se comprueba que coincide con el proyecto original. Yo quiero recordar y siempre lo he puesto como ejemplo el caso por el que yo estaba condenado, que era, bueno, condenado, estaba investigado, era uno de ellos, que era que a unas viviendas se les concedió la licencia de primera ocupación cuando no tenían el contrato definitivo de luz con Iberdrola firmado, ¿no? Es decir, que eran, pues, pequeñas incidencias que había y que en el caso concreto, además, estaba justificado porque o firmaban la primera ocupación o corrían el riesgo de perder sus viviendas porque la constructora a la que le habían pagado su vivienda había entrado en concurso de acreedores y la vivienda estaba a su nombre. Y además, quiero recordar también que había sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anteriores en el que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, cuando denegaba alguna licencia, pues, porque se había construido un centímetro más o una rampa en vez de 5% de desnivel tenía 4%, pues, había condenado al Tribunal Superior al Ayuntamiento de Colmenar Viejo a conceder esa licencia y a pagar todos los gastos originados porque no existía proporcionalidad entre la denegación de una licencia con pequeños errores que pueden darse en cualquier construcción. Nadie había metido la mano en la caja, creo que es importante resaltarlo. Nadie había construido en un suelo que no se podía construir. Nadie había construido un edificio de cuatro plantas donde solo se podía construir una vivienda unifamiliar. Siempre se concedieron esas licencias en el interés general, en perjudicar lo menos posible a los vecinos sin que se perjudicase a la Administración y es lo que dijo la sentencia de diciembre del juzgado de lo penal y es lo que hoy ratifica la audiencia provincial que archiva ese recurso que había presentado la Fiscalía. En aquella sentencia de diciembre, usted como alcalde pidió, bueno, pues, que se asumiesen también responsabilidades de esos siete años a los que ha hecho referencia, en los que, bueno, pues, se han visto, pues, atacados, ¿no?, por esas acusaciones. ¿Vuelve a reiterar su solicitud de responsabilidades en ese ámbito? Yo entiendo que si hay alguien honesto en este mundo, deberían de asumir responsabilidades políticas que los concejales de izquierda, especialmente aquellos de Ganemos Colmenar, que hicieron de esto una cacería. Han utilizado este caso, nos han llamado hasta corruptos. De hecho, el portavoz de Ganemos Colmenar, yo personalmente tuve que denunciarle en el juzgado porque me llamaba corrupto por este caso. Un caso que todos y ellos mismos sabían desde el principio que no tenía recorrido alguno, que había sentencias previas que condenaban a este ayuntamiento. Yo creo que hoy es el momento de que, una vez que ya es firme la sentencia, que no solo ha visto el Tribunal de lo Penal, el Juzgado de lo Penal, sino que también la Audiencia Provincial de Madrid, donde tres jueces han revisado todo el expediente y han decidido declarar firme esta sentencia. Si son honestos, deberían de asumir esas mismas responsabilidades políticas que nos exigían. Quiero recordar que nos pedían dimisiones, nos llamaban corruptos, que sembraron muchas dudas, que hicieron mucho daño familiar. Quiero recordar que a mi antecesor en el cargo le forzaron a presentar su dimisión. Si son honestos y tienen dignidad, deberían de presentar su dimisión. No mañana, esta misma tarde. Alcalde, este era, bueno, pues el procedimiento de mayor magnitud, etcétera. Creo que queda alguno que otro procedimiento. No sé si espera que sigan los mismos pasos. Bueno, los pasos es que esta es la cuarta vez que el Ayuntamiento de Colmenal Viejo va a juzgar por lo mismo. Como decía, ya hubo tres sentencias previas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde por un exceso de dos centímetros y una altura, por una inclinación de un tejado que en vez de tener 24 grados tenía 23,5. Lo que siempre se actúa cuando se conceden ese tipo de licencias de primera ocupación, después de la licencia de obras, es que cumple generalmente con todo y en todas las obras puede haber una pequeña desviación. Lo que hay que valorar es qué se hace, que es actuar con proporcionalidad. A lo mejor cuando una casa se excede dos centímetros de altura, la solución es tirar la casa, porque evidentemente si tiras el forjado superior lo que puede ocurrir seguramente es que no cumpla la altura de la última planta para poderse desarrollar. Es decir, que no se puede forzar a tirar toda una vivienda por un exceso de dos centímetros. Ahí lo que procede siempre es una sanción al propietario que evidentemente se ha excedido dos centímetros, pero no el de negar una licencia de primera ocupación. Es la cuarta vez, por lo tanto, que se gana este juicio. Pero quiero recordar, importante, que había dos veces previas que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo fue condenado a pagar y a conceder la primera licencia de ocupación a dos vecinos que denuncian al Ayuntamiento porque nos negábamos a concederles la licencia de primera ocupación porque no cumplían al 100% con el proyecto por excesos de 10 centímetros en una y de 22 centímetros en otra. Por lo tanto, lo que la justicia nos viene a dar la razón por cuarta vez consecutiva es en que hay que valorar esos expedientes y ver si se perjudica al vecino o no se perjudica al vecino siempre dentro de la legalidad. Pues Jorge García, alcalde de Colmenar Viejo, le agradecemos que en estos primeros minutos, como decimos hace menos de una hora, que se ha dado a conocer esa sentencia de desestimación del recurso presentado por el fiscal de Medio Ambiente en esa audiencia provincial de Madrid. Así que gracias por atendernos unos minutos. Gracias a vosotros y muy especialmente por volver a acoger nuevamente esta noticia que, como digo, pues yo espero que también el resto de medios de comunicación que volvieron a vender el recurso de la fiscalía como una nueva acusación, pues sean tan honestos también de volver a publicar ahora ya esta sentencia firme. Muchas gracias, alcalde. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Déjate!